Cúmplica Tal vez alguien más te ladra Como la flor Con tanto amor Me dices tú Se marchó Me marchó Y yo sé perder Pero ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Como la flor Con tanto amor Me dices tú Se marchó Me marchó Y yo sé perder Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Monserrat Bustamante Selena ¡El mundo arriba! Como una ciudad solo quiero verte hoy Desde aquel momento en que escuche tu voz Y cuando al fin estemos juntos los dos ¿Qué importa qué dirán Tu madre y tu mamá Aquí solo importa nuestro amor? Te quiero Amor prohibido Y murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido Lo dice todo el mundo El dinero muy importante Ni en mí Ni en el corazón Todo el mundo Amor prohibido Murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido Estaba